¿Quién me va a ganar? Ah, ah Solo yo y nadie más ¡Pulsan! Un saludo a todos, esto va a ser un video de YouTube ¡Wow, wow, wow! Y me va a tomar menos de un minuto hacerlo Y lo único que quiero decirles es que son importantes Yo soy importante, ustedes son importantes Y cada una de las personas que está al costado suyo lo es Nadie, ni él, ni tú, ni ella va a ser distinta a ti Lo único distinto que tiene una persona en la cabeza Y es el cerebro, es la forma de pensar De ahí en cambio las cualidades físicas y mentales y fisiológicas Pueden ser parecidas y siempre vamos a ser parecidos al prójimo Por eso uno nunca debe llenarse la boca de odio Ni tampoco de envidia Y mucho menos malas intenciones Todo lo que tú das se regresa Y aunque no quieras puede ser o tanto en forma de bien O tanto en forma de mal Eso ya depende del destino, lo que te depare Algo muy importante que les tengo que decir yo Y a Manuel Pimenta Vicente con 20 años Lo único que les tengo que aclarar es que las conciencias No existen Y que las decisiones son las puertas a nuevas oportunidades Olvídelo Y practiquenlo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pues mucho que yo no entiendo Incluso que la persona ola no va a estar puedes ver ¿De acuerdo? Más llena ¿Sabes lo que sabes? Aquí está Como viene Como viene Ya tengo un grupo Como yo. Mi abuelito. Y Chari, ¿cómo estás? Bien. En 1 a 10, ¿qué dirías? En escala de 1 a 10. Siete. Bien, siete. Yo me llamo Ian y estoy en un once de diez. ¡Añá!